El presidente del gobierno, Felipe González, va a estampar su firma en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Es pues un día de fiesta para España, un paso más en nuestro proceso democrático que se ha visto empañado, no obstante, por la acción de las bandas terroristas, de esos enemigos de la libertad que han causado esta mañana tres muertes en Madrid y una más en el País Vasco.